La verdad que eso es, hay que hacer una lectura social y de cara al pueblo. Yo creo que toda la política tiene que ser consensuada, tiene que ser de cara a la sociedad y sobre todo de cara a la población de Mercedes. Nosotros creemos que la gente no tiene ningún interés en las campañas políticas, creemos que no son tiempos de campañas políticas, creo que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer muchísimo porque falta muchísimo. Y creo que la sociedad lo que está pidiendo la responsabilidad política, tanto al Intendente, al Ejecutivo como a nosotros, de que trabajemos en conjunto por la ciudad. En esto, es como en un matrimonio, siempre hay que, para trabajar juntos, tienen que estar las dos personas interesadas. Yo tuve una reunión la semana pasada con el Intendente, como te comenté, encontré una buena predisposición con respecto a este tema, a los planteos de trabajar, al planteo de obras, y trabajar en conjunto, que en definitiva, más allá de lo que piense políticamente el Intendente, lo que pensemos nosotros, me parece que esto va en pos del beneficio de la sociedad, y sobre todo nos eligieron. Nosotros, tanto el Intendente como en mi caso los diputados, los concejales, han sido elegidos por el pueblo para favorecer y ocuparnos, no solo preocuparnos, sino ocuparnos de la ciudad de Mercedes. Así que me parece que esto responde a un pedido de la sociedad, del pueblo de Mercedes, a que realmente trabajemos en conjunto y podamos hacer un Mercedes con más inclusión, y un Mercedes que crezca y que tenga una proyección, no solamente de los jóvenes, sino también de toda la ciudad en su conjunto. ¿Tú marcas que la gente no se tiene que sorprender que sigan este tipo de reuniones con ustedes, con el Intendente, con el Diputado Bobo de Pedro, con el mismo doctor Ustárez? No, te repito, mirá, yo sé que el Diputado de Pedro ha estado, creo que el día lunes, con el Intendente también, y que realmente tiene la misma visión de trabajar en conjunto, porque te repito, me parece que esto va más allá de los temas personales o políticos, que te repito, creo que a la gente no le interesa, estoy convencido porque uno lo escucha en la calle, y toda la sociedad, esto es escuchar, estamos escuchando al pueblo de Mercedes, es trabajar por la ciudad, y te repito, tanto Juan y todo el Frente Mercedino, desde luego el Diputado de Pedro desde el Gobierno Nacional, y yo aportando... Gracias.